Hola amigos mi nombre es Claudia y hoy les traigo esta bonita manualidad con materiales muy económicos y muy fácil de hacer para decorar su hogar. Y como lo vieron al principio del video hoy estaré ocupando 3 cuadros de medida de 30 x 40 o 12 pulgadas por 16. También estaré ocupando este pellón metálico. Este pellón metálico lo estuve comprando en telas parisina, aquí les dejo una foto. Y miren aquí les muestro como es el pellón metálico. Se ve muy bonito el grabado que tiene y aquí estuve marcando un pino y una estrella. También estuve marcando un reno y pues me puse a recortarlos y así es como nos han quedado los 3. Ahora solamente los voy a pegar en el marco. Los marcos también los puedes pintar del color que tú quieras, ya sea en dorado, en plata, depende del color que vayas a decorar. Yo lo estuve dejando en blanco porque me gusta mucho el blanco y por eso le puse varios colores diferentes como las esferas doradas, el pino en color plata, las ramitas verdes que le puse en la parte de arriba y así ya contrastan más los colores. Recuerden que si no tienen todos los materiales que estoy ocupando aquí, pueden ocupar foamy en color dorado con escarcha, en color plata, en el color que ustedes vayan a decorar, en rojo puede ser. Y pues miren aquí acabo de pegarlo. Recuerden también que aquí le estoy pegando nada más las esquinas porque como utilizo mucho para hacer manualidades, pues es más fácil para mí despegarlos. Y pues en este momento quiero darles las gracias a todas las personas que me han dejado ese mensaje tan bonito en el video anterior. Gracias a todos por dejarme saber que les gustan estos videos. Y también a todos los nuevos suscriptores, pues muchísimas gracias por apoyarme en ese sentido. Muchísimas gracias a todos, espero que se queden en el canal y les siga gustando estos videos. Y pues continuamos pegando nuestras estrellas. Estas estrellas las estuve recortando de la parte de en medio de la estrella grande, estuve haciendo dos. Y aquí se las estuve pegando y también aquí pues ya vamos a pegar nuestro reno. Si tú quieres puedes descargar las imágenes de internet o puedes marcarlas tú mismo. Yo estuve marcando la estrella de, como se los había comentado, de un ornamento que ya tenía de mi árbol. Y el pino lo estuve calcando a mano. Este reno lo tenía en un dibujo y pues de ahí lo estuve sacando. Y ahora ya voy a decorar nuestros cuadros. Estaré ocupando esta malla decorativa. Si no tienes podrás ocupar esta cinta. Es un listón en color dorado. Y yo estaré ocupando esta cinta decorativa. La estuve cortando en tiras. Esta cinta decorativa la estuve comprando en una tienda de bisutería. Y así es como la estaré pegando alrededor de todos los picos de nuestro pino navideño. En la cajita de información les estaré dejando los materiales que estuve ocupando para estos cuadros navideños. Mira y así quedó pegado. Ahora estaré pegando nuestra estrella. Le estaré pegando también la cinta decorativa en esta parte. Esta si se la estoy pegando bien porque esta pues si se le puede colgar un poquito. Y pues se la estoy pegando muy bien. Y así es como la estaré terminando a todo alrededor. En las estrellas grandes, en la estrella grande y en las dos estrellas pequeñas. Y ahora vamos a ponerle la decoración de las perlas en color dorado a nuestro pino. Estas perlas que estoy usando vienen en tiras. Ya traen pegamento pero las estuve despegando para ponerle a cada uno de los picos del pino. Así como lo están viendo. Se ve muy bonito el contraste del plata, el blanco, el dorado. Espero que te esté gustando este video. Si es así no olvides de suscribirte, de dejarme un mensaje y de dejarme de qué país eres. Ahora le estaré colocando estas tiras decorativas. Que son unas perlas doradas también se las estaré colocando en diagonal al pino. Y en la parte de arriba estuve recortando esta estrella. Se la estaré colocando. Y le estaré colocando esta cinta decorativa en color oro. Y mira qué bonita está quedando ya nuestra decoración navideña. Ahora estaré ocupando tres esferas. Estuve ocupando tres listones en color plata. Las estuve colocando. Y estuve haciendo un nudo en la parte de arriba. Estuve colocando una más abajo que la otra. Y las estaré colocando. Así como lo están viendo. El nudo lo coloqué en la parte de la esquina del cuadro. Y estas ramas navideñas se las estaré colocando. Con un poco de silicón se las estaré pegando en la esquina de nuestro marco. Y ahora solamente le estaré colocando estas sherry en color dorado. De un ramo que ahorita les voy a mostrar. Y ahora estaré decorando nuestras estrellas. Le estaré colocando también perla en color dorado. También las estuve separando de la tirita. Que trae ya pegamento en la parte de abajo. Y la estaré colocando así como lo vas a ver en pantalla. Espero que te guste este cuadro también. Déjame saber cuál es el cuadro que más te ha gustado. Espero que todos. Mi preferido es el pino. Pero todos están muy bonitos. También el reno va a quedar muy bonito. Van a ver. Y aquí pues le estoy ya poniendo nuestra decoración en color oro. Le estuve colocando dos a las estrellas pequeñas. Y una en la parte de en medio. Y a la estrella grande le estuve colocando cuatro. A esta estrella le estaré colocando las esferas en color oro. Ahorita lo van a ver. Me gustó mucho porque contrasta con los otros cuadros. Se ve diferente. Miren aquí están las esferas. Se ve diferente. Y los cuadros quedaron con un contraste para mí. Muy bonito. Espero que a ustedes también les agrade. Y pues aquí solamente le estaré pegando. Cada esfera. Y a continuación pues ya le pegaré nuestras ramas navideñas. A este cuadro le estaré pegando tres ramas navideñas. Una hacia abajo y dos hacia los lados. Y estas son las ramitas que estuve ocupando para ponerle las bolitas a nuestras ramas. Y a continuación pues ya le voy a ponerle las bolitas a nuestras ramas. Y pues muchas gracias. Ya hemos llegado al final del video. Espero lo hayas disfrutado. Hayas sido de tu agrado. Y no olvides de suscribirte si ya no estás suscrito. Y espero que me dejes un comentario. Y saber de dónde eres también. Muchísimas gracias por estar acompañándome hasta este momento del video. Te lo agradezco mucho. Quisiera saber que me dejaras cuál fue el que te gustó, el que te agradó. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!